Digo, oye, Agustín, le digo, ¿por qué me corriste? Lo tomaba mucho, él era alcohólico. Lo ofendí con esa pal, con esa pregunta. Y ya no tocaba, arriba en el escenario no tocaba. Un caminante vendiendo CDs de mi hermano, ¿me entiendes? Un tijero ya era una cosa muy, muy, muy fea, ¿no? Porque realmente era un espectáculo muy, muy malo para los que estaban viendo por su evento. Yo le vendía sus discos a él y ya de lo poquito que, de las ganancias que le quedaban, pues ya me daba a mí. Sí, lo criticaba mucho. Después de la humillación y todo, pues vino la recompensa porque me metía a la guitarra. A tu hermano ya no aquí. Le digo, mami, le digo, ya no aguanto las humillaciones de mi hermano. ¿Cómo es que se va y se cura después de su desesperada del alcoholismo? Pobrecito de mi hermano, me acusó de ratero. Ahí fue cuando dije, ya, ya estuvo. Fueron dignos representantes de la música romántica. Su estilo les permitió consolidarse dentro de este género como nadie más. Con el paso del tiempo, sus integrantes fueron cambiando, hasta que su vocalista, lamentablemente, perdió la vida. Esta es la historia musical de Los Caminantes. 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 El grupo musical conocido como Los Caminantes es uno de los más famosos dentro de la música grupera a nivel mundial, pues una gran cantidad de temas fueron colocados dentro de este género donde a la fecha se mantienen vigentes. Son originarios de San Francisco del Rincón Guanajuato, provenientes de una familia humilde y trabajadora que salió adelante dedicándose a distintos oficios. Fue como los hermanos Agustín, Brígido, Martín y Bernardo mostraron su pasión por la música desde muy temprana edad. Estudiando en el seminario de la parroquia del pueblo, llamado Santa Ana del Conde, fue donde los hermanos Ramírez comenzaron su andar juntos. Con el paso de los meses, familiares de los hermanos Ramírez se los llevaron a Estados Unidos, país donde aprendieron a tocar diversos instrumentos mientras solventaban su vida trabajando en una fábrica. Así comenzaron su andar por la música los hermanos Ramírez, quienes decidieron formar un grupo musical, quien en un inicio llevaba por nombre Los Caminantes Aztecas, esto sugerido por Brígido Ramírez, argumentando que este nombre sería para hacerle homenaje a su pueblo natal, donde iniciaron su camino dentro de la música hasta llegar a los Estados Unidos. Dirigidos por Agustín Ramírez, Los Caminantes Aztecas tuvieron sus inicios en San Bernardino, California, en el año de 1976, conformado por Agustín Ramírez en la primera voz, Brígido Ramírez en el bajo, Horacio Ramírez en la guitarra, y Bernardo Ramírez en los teclados. De esta manera, Los Caminantes tuvieron sus primeros pasos en la música, pero con el transcurso de los meses, en 1982, Bernardo Ramírez abandona la agrupación para ceder el lugar a su hermano menor Martín. Asimismo, tiempo más tarde, Humberto Pecas Navarro se integró como su baterista, pues el hermano menor de este decidió también abandonar el grupo. Los Caminantes Los Caminantes no tuvieron nada fácil en sus inicios dentro de la música, pues en ese entonces, cualquier grupo que buscaba darse a conocer, necesitaba tener el sello discográfico, para así poder distribuir su material, cosa que en ese entonces, no cualquier disquera daba la oportunidad a los nuevos valores, pues era difícil brindarles un tiempo para escucharlos. Fue así, como después de buscar miles de oportunidades, el señor Abel Luna abrió las puertas de su estudio de grabación para que Los Caminantes proyectaran un tema musical, el cual lleva por nombre Supe Perder, tema que con mucho esfuerzo grabaron hasta completar su primer álbum discográfico, que lleva el mismo nombre, el cual, tras ahorrar por unos meses, lo llevaron a la radio para que así, sus temas fueran escuchados. Lo que Los Caminantes no se esperaban, fue el rápido ascenso a los primeros lugares de popularidad, pues el público aceptó muy bien los temas para así convertirse en una de las agrupaciones más importantes de la música grupera. En este primer álbum, llamado Supe Perder, contienen los éxitos Para qué quieres volver y Dime si me quieres, con los que Los Caminantes gozaron de una fama que los mantuvo en vigencia por más de 40 años. Tras el éxito del álbum y el tema Supe Perder, Los Caminantes comenzaron a grabar un sinfín de discografías que los catapultaron a lo más alto de la fama y popularidad. Fue así como de 1980 a 1990 la agrupación tuvo una serie de éxitos llevados a ser nominados a los diferentes premios de ese entonces donde lograron consolidar aún más su trayectoria. Una de las tragedias que marcaron la trayectoria de Los Caminantes fue en el año de 1987 cuando Martín lamentablemente perdió la vida en un accidente de autobús justo cuando se dirigían rumbo a Tepeji del Río. Según la información de ese entonces tanto fue el dolor de Horacio quien comentó a su hermano Agustín el deseo de ya no continuar con la agrupación pues con este hecho ya eran dos accidentes que pasaban y temían por su integridad por lo que estuvieron a punto de culminar su trayectoria musical. Como cuando falleció mi hermano Martín habíamos decidido en dejar la agrupación de Los Caminantes porque fue algo muy doloroso pero decidimos continuar y después falleció mi hermano Brígido y también lo mismo algo que no se imaginan el dolor que se siente ahora la pérdida de mi hermano pues el vocalista imagínense es algo que duele bastante pero pues hay que seguir adelante en nombre de mis hermanos de Los Caminantes Horacio Ramírez y Sus Caminantes sigue para adelante. Pasando el momento del duelo los hermanos Ramírez decidieron continuar con su carrera para así hacerle honor a su fallecido hermano pues él tenía esas ilusiones de ver a Los Caminantes en lo más alto por lo que la agrupación dedicó un álbum llamado Gracias Martín para así honrar su memoria y talento musical La trayectoria de Los Caminantes no solo se proyectó en el mundo de la música también fueron de las pocas agrupaciones que proyectaron su propia película incursionando así en la pantalla grande con el filme Caminantes si hay caminos en el año de 1990 Parte de la discografía con la que cuentan Los Caminantes en toda su trayectoria destacan supe perder especialmente para usted Número 3 Corridos al estilo de Los Caminantes Porque Tengo Tu Amor Cada Día Mejor De Guanajuato para América Gracias Martín Los Ídolos del Pueblo Incontenibles Románticos No Cantan Mal Las Rancheras Enamorados Tropicalísimos Dos Cartas y Una Flor Recuerdos Buenos Vaqueros A Todísima Banda Lágrimas al Recordar Por Este Amor Con Mariachi Corridos Bravos Con Tinta del Corazón Baraja Adicta Con Canciones Rumbo al Sur Cielo Sueño Contigo De Pueblo en Pueblo Cuando Quiere un Mexicano Con Banda Sinaloense Aunque Mal Paguen Ellas Celebrando Nuestro 25 Aniversario Los Chulos 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 Además De Dos Álbums En Vivo 25 Compilaciones Y 4 DVDs Con el Paso del Tiempo Los Caminantes Se Separaron De Sus Elementos Originales Donde Horacio Ramírez Realizó Su Propio Camino Con El Mismo Nombre De La Agrupación Llegando Inclusive A Términos Legales Con Su Propio Hermano Agustín Ramírez Quien Argumentaba El Único Grupo Musical Era El Que Portaba La Voz Original Solamente Quiero Pedirles De Favor Que Nos Ayuden A Combatir La Piratería Ya A Últimas Fe Que Es Aquí En La Unión Americana O sea Aquí En Estados Unidos Se Ha Saltado Una Ola De Piratas De Gente Que Usurpa Los Nombres Tanto De Caminantes Como De Otras Agrupaciones Les Pedimos De Corazón Que Exijan A Los Promotores Que Hacen Bailes Que Lleven A Los Verdaderos Artistas A Los Veraderos Grupos Nosotros Ya Tenemos Son 46 Discos Grabados 36 Años De Vida Profesional Entonces Creo Que Eso Habla De Por Si De Los Caminantes Para Que Tenga Mucho Cuidado Y Nos Ayuden A Combatir La Piratería Son Dos Vilas Que Hemos Perdido En La Carretera Por Ir A Trabajar De Un Lado A Otro Creo Que Eso Es Suficiente Creo Que Esa Gente Que Hace Bailes Que Usurpa Los Nombres De Caminantes Creo Que No Tienen Corazón Ni Tienen Sentimientos Todos Tenemos Familia Y A Través De Eso Yo Les Pido De Corazón A Todos Ustedes Como Gente Como Almiradores De La Música Tanto De Caminantes Como Otros Artistas Les Pedimos Y Les Exigimos A La Gente Que Hace Bailes Que Les Lleven Realmente A Los Verdaderos Artistas En Este Caso A Los Caminantes Mientras Que Horacio Argumentó Ser Uno De Los Elementos Que Fundó La Agrupación Por Lo Cuál También Tenía Derecho De Continuar Con El Legado De Los Caminantes Voy A Seguir Adelante Con Mi Proyecto Que Que Tenía Ya Marcado Desde Seis Años Atrás El Grupo El Show Debe Seguir El Grupo De Horacio Ramírez Y Sus Caminantes Van A Seguir Y Pues Esto Va A Seguir Como Cuando Falleció Mi Hermano Martín Habíamos Decidido En Dejar La Agrupación De Los Caminantes Porque Fue Algo Muy Doloroso Pero Decidimos Continuar Y Después Falleció Mi Hermano Brígido Y También Lo Mismo Algo Que No Se Imaginen El Dolor Que Se Siente Ahora La Pérdida De Mi Hermano Pues El Vocalista Imagínense Es Algo Que Duele Bastante Pero Pues Hay Que Seguir Adelante En Nombre En Nombre De Mis Hermanos De Los Caminantes Horacio Ramírez Y Sus Caminantes Sigue Pa Delante E Incluso Mis Sobrinos Hijos De Mi Hermano Agustín Ellos Ya Van A Empezar En Esta Semana A Trabajar También Por Lo Cual Pues A Todos Los Medios Les Pido Que Pues Un Respeto Asimismo Brígido Ramírez Hizo Lo Propio Pero Lamentablemente Falleció A Finales De La Primera Década De Los Años 2000 Donde Hoy En Día Los Elementos Que Trabajaron Con Él Continúan Con El Mismo Nombre De Caminantes Agregando El Nombre Del Ahora Fallecido Agustín Ramírez Voz Y Fundador De Los Caminantes Falleció El 26 De Octubre Del 2022 A La Edad De 70 Años Tras Cuestiones De Salud Que Los Llevaron A Diversas Complicaciones Hoy En Día Quienes Continúan El Legado De Los Caminantes Son Las Agrupaciones De Caminantes De Agustín Ramírez Caminantes De Horacio Ramírez Donde Este Último Continúa En La Agrupación Y Los Caminantes De Brígido Ramírez Asimismo Existe Una Cantidad Interminable De Agrupaciones Que Se Hacen Llamar Caminantes Pero Que No Cuentan Con Los Derechos Del Nombre Lo Que Ha Generado Confusión Entre El Público Y Los Fanáticos De La Música Grupera Esta Fue La Historia Musical De Los Caminantes 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 Los Caminantes